¡Suscríbete! 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 ¡Cuando tú no llores! ¡Ay! Y en mi lindri a mí me llama Y en el mundillo calé Porque coge mi guitarra Se te van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa, no sin risa Focurando más el río Veteo con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto truja de colores Que te orar no me hace daño Siempre cuando tú no llores ¡Ay! Siempre cuando tú no llores ¡Ay! Y no quiero amores No correspondido, no quiero verla No quiero amigos que no me quieran Sin mi galones No me tiren flores Ni falsa mirada Ni expresión que no dicen nada Del corazón que me la propone Porque voy Porque voy caminando por la vida Sin pausa, no sin risa Procurando más el río Veteo con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Que llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores ¡Ay! Siempre cuando tú no llores ¡Ay! Siempre cuando tú no llores secondary 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8